...saltan, no se sabe si se resistió, pero sí que lo fusilaron, que lo mataron de un tiro en la puerta de su casa. Estamos en vivo, allí en la Ferrer está Abigail Hermo con este caso. Abby, buen día. Buen día, sí, hay muchas dudas con respecto a lo que pasó exactamente. Nueve y media de la noche ayer, Carlos estaba en su camioneta, que es por acá, estacionada, mientras esperaba que su mujer saliera de su casa, iban a cenar a la casa de su suegra. No se sabe si forcejearon, no se sabe si se resistió al robo, pero lo cierto, y lo que todos los vecinos, incluso la mujer de Carlos, coinciden en que se escuchó un solo disparo. Lo acribillaron prácticamente, un disparo en el rostro. Cuando salieron todos, Carlos estaba atendido en el piso. Estaba tirado en el piso, no pudieron hacer nada. Llegó la policía después de un llamado al 911, pero cuando llegaron, claro, estaba muy mal herido, gravemente herido. Lo llevaron al hospital, simplemente evita, pero directamente entró al quirófano, pero no pudieron salvarle la vida. Esta es la casa, aquí estamos trabajando desde muy temprano. Tenía 37 años, dos hijos de 10 y 14 años. Se murió prácticamente acribillado por un intento de robo, porque ni siquiera se llevaron la camioneta, los delincuentes. Durante la noche hicieron varios allanamientos y detuvieron a tres personas que en este momento están declarando ante el fiscal que investiga en la causa. Uno de ellos, menor de edad, 17. El otro, 20 años y el más grande, 21 años. Hace unas horas nada más, la familia de Matías, el detenido, el más grande de los tres, el de 21 años, se presentó de manera espontánea. La mamá y la hermana de Matías, para decir que es inocente, que Matías no tiene nada que ver, que no estaba en el lugar, que no estaba acá ayer a las 21 y 30 horas. Si les parece, escuchamos lo que decía. Mi hijo está detenido en la comisaría de González Catán. Mi hijo de las 5 de la tarde, mi mamá vive en la calle Tinogasta y Echaurri. Estuvo de las 5 de la tarde en la mano de enfrente, con chicas y chicos, compartiendo coca, escuchando música. Y eran las 9, él vino a comer, comió, se fue. Y de las 9 y cuarto, 9 y 5, se empezó a mandar mensaje con su hermana, que su hermana vive acá a dos cuadras, para que su hermana vaya a donde estaban ellos, que estaban compartiendo, hasta 10 y media. Y bueno, y en todo eso, como a las 11, me llama mi sobrina, dice, a Mati lo agarró la policía, está con las chicas, él levantó la mano, llegó la policía, levantó la mano y se fue porque él no tenía nada que ver, lo llevaron. Yo hablo por mi hijo porque yo sé que estaba ahí, tengo testigo que estaba en Tinogasta y lo vieron. ¿El hijo tiene antecedentes? No, no tiene antecedentes, nunca estuvo detenido, nunca tuvo problemas con la policía. ¿Pudiste hablar con Matías? ¿Pudiste hablar con Matías? ¿Qué es lo que te dijo él? Sí, hablé anoche cuando Coso me dijo, quedate tranquila mamá, y ahora pasó, lo llevaron al médico y me dijo, mami, quedate tranquila que yo no hice nada. Y yo estoy tranquila porque yo sé que no hizo nada. Mirá esto, a tan solo unos 100 metros de la casa donde vive Carlos, este efectivo de la policía, que acribillaron un mural, un paredón en la esquina de la casa donde dice claramente un mensaje contra la policía, fact the police, es lo que dice, en la esquina de la casa de este hombre que, como todos los días, salió a las 9 y media de su casa, arriba de su camioneta, intentaron asaltarlo, no lo hicieron, pero le pegaron un tiro en la cara y lo mataron. Gracias, Abigail. Cambiamos de tema, vamos a hablar otra vez de la investigación que se sigue por...